Aquí no le ha pasado, yo te uniré para todas las mujeres, por supuesto esta noche, ¿está bien? Y por otro, se acompañan a la Jaina, que le sabemos a vos, ¿qué dice? Me atrapaste en tu vida desde tus manos, me sentaste yo y humano, y muy feliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has dejado, yo lo sé Me dijiste que jamás no olvidaré, pero después iba a llamarte, y a pedirte besarme Yo luché por el amor, me detendría y se fue, y ahora yo no me voy a decir ¡Bienvenido! Para todas las mujeres de esta noche que te mandan, por supuesto, muchísimas gracias por venir a compartir Y diecinimos enamorados, que eso, pero en el segundo, a gozar por su vida Diecinimos millones, ¿quién y todo eso? ¡Bienvenido que sí! ¡Felicidades de la Cámara! ¡Unsiños chicos! ¡Digite! ¡Felicidades de la Cámara! Gracias por ver el video.